para poder mejorar la comunicación. ¿Estás por ahí, Pablo? Sí, acá estoy, acá estoy. Ah, de lujo ahora, excelente. Bueno, un concepto interesante de lo que es el libro La grieta desnuda, que además veo que ha ido muy bien también porque no paran de presentarlo en todo el país, es cuando ustedes hablan del pueblo macrista que nació incluso antes de lo que puede ser la ascendencia de Mauricio Macri como presidente. ¿Qué crees que está pasando en ese pueblo macrista? ¿Ha disminuido su volumen? ¿Se mantiene ese núcleo duro que se expresó en la plaza? ¿Tiene todavía posibilidad de impactar en las elecciones que se vienen? Mirá, yo creo que volvió a su mínimo denominador histórico. O sea, si en algún momento el salto del Cambiemos fue a haber pasado de ese sector a lograr una mayoría, también muy articulada en el balotaje, en las reglas electorales, que es que el Cambiemos entendía mucho mejor que el peronismo en aquel momento, yo creo que hoy, y con la crisis tal vez incluso menos que eso, baja a su mínimo, a su mínimo no imponible, baja a su piso histórico, porque efectivamente el hecho, además hubo una cuestión ahí, cuando en su momento se especuló, sobre todo mucha gente del radicalismo movió esa hipótesis, que era la idea de alustó, era la idea de darle un cauce un poco nuevo, o refrescado a la misma fórmula de Cambiemos, que bueno, un planteo que Macri rechazó. Entonces, no digo que eso hubiese cambiado sustancialmente el resultado electoral, pero en todo caso, lo que hace es que lo que pierde Macri, solo puede ir a hoy, solo puede ir a un lugar que es a Alberto, y yo creo que el Quisimismo se restó en el sentido de cambiar a Cristina y a Juan Pablo Alberto, porque puede captar mucho más ese voto. Ahora, en términos sociológicos, diría que es probable que más allá de lo que pasen las elecciones, y en este contexto que va a ser, yo creo que va a ampliar la diferencia, Juan Pablo Fernández, bastante. Después, eso va a seguir existiendo. Yo creo que sería un error de parte del nuevo gobierno no asumir eso con esa realidad. Yo recuerdo que en el 2003, cuando asumió Kirchner, él mismo interpeló a los que no lo habían votado. Interpeló a bastos sectores de las clases de jeneas urbanas que a priori no lo habían votado a él ni al peronismo. Y para mí eso debería ser algo que se mantenga, porque olvidar eso, o simplemente apoyarse en una amplia mayoría, podría ser electoralmente válido, pero al mismo tiempo, la punta de la gobernabilidad y con la crisis que se viene, no es tan certero para la Argentina. Y ahí te hago una consulta a vos cómo estás viendo estos últimos días, porque hay muchas especulaciones acerca de lo que puede ser el gobierno de Alberto Fernández, incluso, como siempre, los medios jugando su partido, pero algunos dicen, es el que se sienta allí con Manieto y en la actividad de Clarín, y tiene un discurso de una manera, o es el que después va y critica al Fondo Monetario por la cuestión de ser responsables del ajuste. Me parece que las dos cosas. Las dos cosas. Es las dos cosas, y en ese sentido, a mí me parece que está bueno eso, porque sale un poco de la endogamia confortable de la grieta. Quiero decir, uno en general, con Cristina y con Macri, es bastante previsible lo que puede suceder en términos ideológicos y políticos, es como siempre el mismo manual, un presidente que aspira a gobernar esta crisis va a tener que moverse por más lugares de la cancha. Es como, insisto, solamente para tomarlo como ejemplo histórico de la post-crisis, Duvalde y Kirchner eran medio igual. O sea, ¿quién es el que insultaba al fondo, Duvalde, o el de Costec y Santillán? O Kirchner mismo. Y lo que sucede es que en periodos de crisis, si uno tiene que aspirar a representar la mayor cantidad de los argentinos posibles, lo más probable es que el presidente no pueda quedarse en un cómodo lugar ideológico. La crisis siempre expuesta a cierto pragmatismo. Yo creo que hay una relación ahí, igual, de cualquier manera. Pues yo creo, esto lo tiro como hipótesis, pero que efectivamente no va a ser el eje del nuevo peronismo, el tema de la lucha con los medios, o hay como una situación medio de posguerra con Clarín, y creo que se graficó en ese encuentro, como diciendo, hay otras cosas para hacer antes que esto, ¿no? Entonces me parece que, si la hipótesis del último gobierno de Cristina fue muy centralmente la guerra con Clarín, la ley de medios, y esa disputa me parece que lo que quedó claro en esa reunión es que no iba a ir por ahí esta vez, o por lo menos centralmente. O sea, puede ser que juntamente se quiera articular algún grado de alianza con Clarín, por qué es más importante la pelea con el fondo. O sea, ahí hay un esquema que se está rearmando, estamos viendo como se está armando en vivo, en directo, de lo que va a ser el nuevo eje de poder en la Argentina. Y yo creo que eliminar la bataza cultural, como hipótesis, por lo menos inmediata, es bueno porque permite concentrarse en otras cuestiones también. Tal vez más relevante eso para la Argentina. ¿Crees que vuelve a esa imagen en la gente del peronismo como salvador o bombero que rescata un poco después de una gran crisis otra vez a la gran mayoría y que vuelve a estar presente así fuerte en el imaginario? Yo creo que esta vez va a ser más complejo a ir al contexto internacional que no es el mismo que en el 2002-2003, sobre todo con el precio de los commodities, y que tampoco es un poco más parecido tal vez en algunas cosas a cuando llegó Menem, pero el mundo del Consejo de Washington era otro también, con lo cual va a ser más difícil esta vez. O sea, no creo que sea rápido por lo menos. Es lamentable, pero es verdad que es así que el peronismo fue consolidando. En la democracia una idea de cuando hay crisis rompa el hielo y saque un peronista. Hubiese estado bueno haber podido construir un peronismo de la normalidad, ¿no? Claro. Pero en estos años no se logró y finalmente lo que desencadenó, yo creo que es al revés. No es, como dice el gobierno, que Alberto Fernández o Cristina desencadenó la crisis, sino que la crisis desencadenó la candidatura a Alberto. O sea, sin esta idea de que se venía una crisis importante y lo que eso implica y lo que hay que hacer, yo creo que, y la funcionalidad que Cristina sabe que tiene para el matrismo, que es su candidatura, no hubiese existido el nombre de Alberto. Tal vez no hubiese sido Cristina, hubiese sido otro, pero Alberto es un poco una señal a los mercados, es un poco una señal al Grupo Clarín, a un montón de cuestiones que si la crisis no fuese de esta magnitud, yo tal vez no estaría ahí, ¿no? Me parece que en ese sentido es medio al revés de lo que sostiene Macri, que es que Alberto Fernández desencadenó la crisis. Cuando uno está viendo lo que está pasando estos días, se da cuenta de que todavía Macri no resuelve la situación de o ser presidente o ser candidato todavía, ¿no? Y esto es un poco lo que se empieza a expresar en relación a las medidas que se toman que no terminan nunca de dar el resultado esperado. ¿Crees que esto, en virtud de lo que puede venir en los próximos días, va a tener más episodios o crees que el peronismo va a ir jugando de a poco, pero manteniendo cierta cuota de, podemos decir, prudencia para evitar que la cosa se complique aún más? ¿Cómo ves...? Es muy complejo. Mirá, yo mismo pensaba, antes de que me llamen, decía la declaración que hizo Alberto Fernández al Wall Street Journal, porque hay, yo creo que hay una parte donde creo que lo que se busca es que la legitimidad del próximo gobierno no esté escorada con un abrazo de loso con las medidas de este momento. Y eso no es solo una cuestión de mezquina política. A ver, ¿cuál es la gran diferencia con el 2001? En la economía sabemos la convertibilidad, pero en la política es que no hay una crisis legitimada de la política entera. O sea, el problema es que si eso empieza a suceder es valioso para la Argentina. Te diría, hay una elección en el medio, en ese sentido se parece más al 89, es como una especie de blend entre el 89 y el 2001. O sea, hay una cosa que se parece en el 89 que es que hay una elección en marcha y un presidente que probablemente sea elegido en breve, ¿no? O sea, eso es mejor, porque el mandato de la Rúa cayó en la mitad y hubo los cinco presidentes y lo que recordamos. O sea, en ese sentido, hay que ser responsable estos meses para poder transicionar eso. Yo creo que depende más del gobierno que de Alberto Fernández en eso. Lo que sí, hay como una especie de competencia para ver. En el caso de Alberto Fernández, que es que no usen todas las reservas para mantener el tipo de cambio y que cuando llegue no haya nada y que por ende, tal vez, lo que le conviene más al frente de todos es que el gobierno haga las medidas ahora y no que las dilate con un dita ficticia y que las deje para que la haga el próximo gobierno, a saber el cepo, o eventualmente un default, o un deo default, como que se hay que tomarlas, las se tomen ahora y que no se use el tiempo o el dinero que hay para tratar de llegar bien a la elección. En ese sentido, tal vez, estas declaraciones últimas, esa especie de frío-calor que sucede, que por momentos hay momentos de moderación y otros de que se dan más cornazos, me parece que va a ser un poco así como funciona estas semanas. No veo posible que sea solamente concertación y tampoco es viable una sola confrontación. Encima hay una campaña en el medio, así que vamos a ver este medio, este mundo de gestión cotidiana y bastante exasperante para todos los argentinos, pero la verdad que no. Esa parte me parece difícil de evitar por todo esto que está en el medio. Así que va a ser un poco más cotidiana la gestión de esto, me parece, antes que poder darle un marco de meses. Te quiero hacer una última, Pablo, pensando un poco en lo que es el libro de ustedes, en el análisis también que hacen de la grieta, y yo sacaba cuentas que digo, los argentinos nos gusta, los argentines, hablar de fútbol, hablar de nuestras familias, de música, y nos gusta mucho hablar de política. Y en todos los grupos, unos más, unos menos, siempre el tema político aparece. Y no es algo que ocurre en otros lugares o en otros países, o por lo menos no lo he percibido tanto. ¿Crees que esa cultura política también nos mantiene alertas o atentos para que no aparezcan a esos personajes de estilo Bolsonaro o Trump u otros? Sí, creo que sí. Sí, totalmente así. De hecho, esa es una crítica que nosotros hacemos al espíritu del macrismo, que es, en su esfuerzo de despolitización, ellos ven en la politización argentina, en eso de que hablás como un deporte nacional, ven un gen patológico, como diciendo, bueno, acá está el mal, acá esto está mal, porque la Argentina es esquizofrénica, es neurótica, digamos, en términos psicoanalíticos, está sobrepreocupada por la política, debería volver a la sociedad. Supone un argentino más parecido a otros países de Latinoamérica, donde la política es algo más alejado, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, esta sobrepolitización, que hace que tal vez la grieta a veces sea más vivible y demás, pero al mismo tiempo, yo entiendo lo mismo que vos, que funciona un poco como una especie de anticuerpo para fenómenos de los Oshadar totales, tipo Bolsonaro. O sea, porque efectivamente, porque estamos, te diría que esos fenómenos se dan cuando no hay expresión política ninguna y cuando no hay cultura política ninguna. Yo creo que la Argentina, eso es un buen dato para este momento, que nadie se puede gustar más o menos a Alberto Fernández, pero nadie puede equipararlo a ninguno de esos fenómenos del mundo de hoy. Tal cual. O sea, es un tipo que viene de la política y que viene con otro discurso, otra estructura y otra biografía. O sea, puede salir o no, puede ser mejor o peor sus declaraciones, pero claramente no es uno, y con este nivel de crisis podría haber sucedido en otro país. Pienso que eso es una especie de virtud de la Argentina. Y en eso vamos a rescatar que la grieta también aportó lo suyo entonces, cuando tengamos que sacar el más y el menos. Pablo Tauzón, autor de La Grieta Desnuda, Licenciaciones Políticas, lo pueden seguir también en Twitter, en Panamá, que es un hermoso sitio, y en Futuro también te he escuchado varias veces. Gracias por este contacto con Buenavista Radio aquí en Río Ceballos. Gracias, Miguel. Abrazón para vos, Che. Abrazo. 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 Gracias.